¡SONIC EXPEDITION! Y la verdad es que se ve super super fantástica, leo todos sus comentarios Y bueno, también voy a jugar los otros juegos que son el Sonic Generations de Roblox Y también el Sonic Genesis, pero bueno, eso será más adelante en otros vídeos Porque en este vamos a jugar Sonic Expedition amigos, Sonic Expedition por fin después de tanto tiempo Así que vamos a empezar, espero que les guste este vídeo amigos A ver, vamos a darle en click to start aquí, en click to start y vamos a darle en Sonic Engine Listo amigos, listo, vamos a ver que tal está este mapa, eh ¡Wow! Pero que bonito, se ve y vieron como, estaba como, estaba como bugueado Como bugueado hace rato, eh, ¡Wow! Que precioso Miren, 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 así estaba bugueado como ese, como el Tobi ¡Wow! Que bonito, que bonito, se ve, se ve precioso amigos, se ve precioso Y bueno, vamos a, en este vídeo vamos a tratar de explorar, eh, todo el mapa No sé si haya lugares secretos, pero vamos a tratar de explorar estos lugares secretos, ok Todo, 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 vamos a ver si podemos encontrar algún secretillo por ahí Un secretillo, no sé Y bueno, si les gusta este vídeo no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos en Roblox Y bueno, si se preguntan por qué no he subido vídeos diarios es porque he estado aprendiendo a hacer directos, eh Miren nada más esta animación, ah, podemos hacer zoom ahora sí sin tener que, sin tener que acercarnos al suelo Se ve precioso, eh, se ve precioso ¡Wow! 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido esto amigos? Eh, me he estrellado y ha salido volando No sé, bueno, eh, no he subido vídeos diarios porque estoy tratando, estoy aprendiendo a hacer directos Y está tomándome bastante tiempo porque tengo que adaptarme, hacer muchas cosas, cambiar la calidad Porque mi pantalla es 4K, entonces tengo que adaptarla a 1080 para que pueda verse, eh, pueda correrse bien en los directos Y bueno, ya luego les diré en el futuro, eh, cuál, cuáles son mis horarios Qué días voy a estar haciendo directos, a qué hora voy a estar haciendo directos O bueno, lo voy a hacer lunes, miércoles y viernes Solamente que esta semana no voy a, no voy a empezar con el horario La, 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 el horario lo voy a empezar la otra semana Igual esta semana voy a estar, eh, haciendo directos de todo, de cualquier tipo de juego Ahora estoy haciendo Miles Morales, pero voy a hacer otras cosas ¡Uh! ¡Pero qué bonito! Voy a hacer otras cosas, eh De lo que sea, de Minecraft, de Fall Guys, de Among Us Eh, de cualquier juego que salga para la Playstation 5 O de cualquier juego que salga para el Xbox X Porque los puedo jugar en mi computadora, ya que es una computadora super, ultra, mega poderosa Bueno, estamos hablando de esto mientras exploramos todo Porque quiero encontrar secretos, amigos Quiero encontrar secretos Y, bueno, eh, ahora mismo, ahora mismo, eh, estoy tratando de subir directos A, mmm, cualquier día que pueda No tengo un horario, pero pronto, la otra semana serán lunes, miércoles y viernes Y los viernes serán viernes de Minecraft, amigos Vamos a jugar en Minecraft Y no se preocupen que voy a hacer streams Voy a hacer directos aquí en YouTube también, eh Para que, para los que no tienen Twitch Que no se los pierdan Que no se pierdan, eh Los streams, los puedan ver aquí y todo Así que no hay ningún problema, amigos Todos felices, todos felices y contentos Ay, siento que me voy a caer por ahí Hay un, hay un hueco Si hay un hueco, ¿verdad? Uy, si hay que tener mucho cuidado, amigos Hay que tener mucho cuidado Porque nos podemos caer por aquí A ver, y tenemos espindas ¿Qué le pasó a la espinda? Ay, ya no se puede Amigos, ya no se puede, amigos Ya no se puede hacer espindas Ay, no, ¿por qué? Era algo que me gustaba Le han quitado la espinda Supongo que el creador está trabajando en un mejor espindas Pero, wow Qué precioso se ve todo Me gustaría poder llegar a las partes de arriba A las, no sé A estas montañas cuadradas Me gustaría llegar hasta arriba Pero no encuentro ningún lanzador Que me pueda llevar hasta allá No encuentro ninguno, amigos No encuentro ninguno Vamos a ir por acá A esta zona A ver si podemos encontrar algo Yo que sé No lo sé A ver qué tal Así que, bueno Si quieren ver Si quieren verme jugar otros juegos O si quieren jugar conmigo en directo Síganme en Twitch Porque sí voy a estar bastante activo en Twitch No voy a dejar YouTube No, jamás voy a dejar YouTube YouTube va a ser mi canal principal Pero Twitch pues va a ser mi canal secundario Donde voy a Voy a jugar todo Jugar lo que sea Porque aquí nos gusta jugar todo Y también voy a hacer mis directos de Minecraft Como ya les había dicho Mi universo de Minecraft Que aún no tengo No tengo un nombre para el universo de Minecraft Así que Díganme Déjenme en la sección de comentarios ¿Qué nombre quieren que le ponga A mi mundo de Minecraft? Que lo vamos a jugar en modo hardcore Así que va a estar súper genial Con gráficas súper épicas Díganme en los comentarios ¿Qué nombre se les puede ocurrir? A mí se me había ocurrido algo como Reino Reino Mater O no sé Es lo único que se me ocurre Lo único que se me viene a la mente Amigos Es lo único que se me viene a la mente Ok, ahorita voy a tratar de Llegar Voy a tratar de buscar algún lanzador Como les estaba diciendo hace rato Voy a tratar de llegar lo más alto que pueda Quizás hasta podemos llegar a ese hongo ¿No? Quizás Hasta así O tal vez solo queden ridículos O no hemos explorado por allá Y miren Tenemos un lanzador aquí Hay que tener en cuenta Que tenemos ese lanzador Y tenemos lanzadores por acá ¡Wow! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! Quiero ver si nos podemos subir Que si podemos pasar por aquí Por el... ¡Wow! ¡No! No funciona Fue todo una ilusión ¿Eh? Bueno Ok A ver amigos A ver A ver A ver Vamos a concentrarnos A ponernos Eh... En modo... En modo... En modo... Pros Vamos a tratar De llegar Lo más alto que podamos Le... ¿Es en serio? Le fallé Le fallé A ver ¡No! Mi momentum Amigos Mi momentum Me lo ha quitado Ese mure Ese mure Lanzador Horrible Asqueroso Lanzador Que quita momentum A lo mejor El amarillo Nos funciona mejor Por favor Dime que sí ¡Oh! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Wow! ¡Estoy atentado! ¡Oh! Amigos Estoy adentro Del lanzador ¡Ay, ay, ay! Ya ha salido Ya ha salido Ya ha salido Ya ha salido No ha pasado nada No ha pasado nada Necesito más potencia Necesito más potencia Y... ¡No! ¡Me lo he quitado! ¡Me he quitado ya Mi propio momentum! ¡No! A ver Vamos Rapidín 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 Y para acá Y para acá Y para acá Es que así Tomamos más momentum Tomamos más momentum ¡Uh! ¡Ahora! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Por qué fallo todo? ¿Por qué fallo todo? A ver Y... Acá ¡Wow! Ok Estamos ya Estamos ya Agarrando La onda Esto Y ahora estamos Estamos dominándolo Estamos dominándolo ¡Wow! ¡Ah! ¡Uh! 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 Se me había olvidado Que si presiono más Salto más Se me había olvidado ¿Eh? ¡Wow! Hemos llegado hasta aquí Pero me parece Que no podemos Llegar Estos hongos A la parte de arriba De los hongos Yo creo que no A lo mejor Si salto Y no pierdo velocidad A lo mejor Puedo llegar hasta allá arriba No lo sé Amigos No lo sé Hay muchas cosas Que no sabemos En este mundo Y una de esas es Si podemos llegar A la parte de arriba De los hongos bailadores A ver 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 ¡Uh! ¡No! ¡Me he pasado! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! Quiero hacer algo genial En este video ¡Oy! ¡Oy! ¡No! ¡No! Es demasiado difícil ¡No! ¡Me confundo! ¡No! ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! ¡No, amigos! Amigos Creo que no se puede Creo que no se puede llegar A muy alto La verdad ¡Uh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Lo habíamos logrado! Amigos ¡Lo habíamos logrado! Tenemos que intentarlo Una última vez Para acabar con este video Tenemos que intentarlo Y bueno Me parece que no hay lugares secretos La verdad Me parece que no Ya lo hemos explorado Casi todo Ya lo hemos explorado Casi todo Y no me voy a rendir Hasta que lleguemos A la punta de un hongo ¿Eh? A la puntita de un hongo ¡Wupi! Pero los de Los que están en las montañas No los que están en el suelo Porque a esos llegamos Facilísimo ¿Eh? Y... ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Sí! Amigos ¡Lo hemos logrado! ¡Estamos en un hongo! ¡En un hongo que baila! ¡Uh! ¡Estamos en un hongo que baila! Dejen su like Por este reto Que lo hemos logrado Sí que se merece su like La verdad Ha estado un poco difícil Ha estado un poco difícil Pero se ha logrado Y también su suscripción Si no se han suscrito Eh... No sé si podemos Eh... Intentar llegar a otro lugar Creo que no podemos llegar Más alto que esto La verdad La verdad No lo creo Voy a intentar saltar de aquí Pero con el momentum ¿Ok? Eso es lo último que voy a hacer Eso es lo último que voy a hacer En este video ¿Ok? Voy a tratar de llevar el momentum Hasta allá arriba Y saltar A ver que tan alto Podemos llegar ¿Eh? Porque sí Que la verdad Sé que podemos llegar más alto Sé que podemos Y tomar momentum Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde está el lanzador? Que ya se me perdió Ah, estaba aquí Ok Ok Vamos a irnos por acá de nuevo Nos damos la vueltita Por aquí Y le damos A toda velocidad Con el salto al máximo ¡Wifua! ¡No! Le he fallado Le he fallado Le he fallado Un intento más Un intento más ¿Ok? Un intento más Un intentito más Que no nos vamos Sin dar lo mejor de nosotros Eh Todos los gamers Tienen que dar lo mejor De cada uno ¡Woo! Y... ¡Aaaaaa! Amigos Lo siento Ya no hemos podido Llegar más alto Es lo más alto Que se ha podido llegar Imaginen que pudiéramos Llegar hasta allá Estaría genial Pero necesitaríamos Que hubieran lanzadores En la parte de arriba De estas montañas Cuadradas Estaría Genial Pero bueno Sí que se ve Muy bonito todo La verdad Va muy bien este juego Extraño el Spindas Que lo debería de tener Eh No sé si lo tiene La verdad Ya estoy probando Cada botoncito Y me parece que no Pero bueno Que es de YouTube Espero que les haya gustado Este video De ser así Por favor denle like Compártalo Y suscríbanse Y no olviden activar La campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.